¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos se cancela finalmente la edición 2020 del Salón del Automóvil de Ginebra esto debido al coronavirus que se ha estado expandiendo por todo el mundo y bueno, uno de los eventos más importantes del año en el mundo automotriz fue cancelada por la misma organización debido a esta epidemia y bueno, hablemos un poco de aquello en el pasado mes de febrero se estaba planificando un evento de orden mundial que pretendía acoger a miles de visitantes en torno a la telefonía móvil pero finalmente el Mobile World Congress fue suspendido el motivo principal de esta decisión es el problema que cada vez se está azotando a más países y no es otro que es la enfermedad del coronavirus una enfermedad infecciosa que amenaza a una de las grandes citas del mundo automotriz el Salón del Automóvil de Ginebra cuya cancelación ya se hizo oficial bueno, se ha celebrado la ciudad suiza desde hace 90 años este evento de la industria del motor ha sido el centro de atención en multitud de ocasiones debido a las importantes novedades de la industria automotriz que allí se han presentado pero tras surgir ciertas dudas con respecto a la edición 2020 finalmente se canceló lo cierto es que pese a su importancia el Salón no ha podido evitar una pérdida de números de números de visitantes en sus últimas ediciones un 10% aproximadamente al año pasado a lo que se suma la incertidumbre generada ante el ahora denominado COVID-19 bueno, y es que la presencia de este virus ha sacudido a otro importante evento celebrado en estas fechas cada año en la urbe suiza el Salón Internacional de los Inventos de Ginebra los organizadores anunciaron hace unos días que la 48 edición no se cancelaría pero sí se tendría que posponer 6 meses con respecto al calendario inicial debido a las dificultades para participar en las compañías asiáticas las cuales suponen una gran parte, una importante parte de los expositores bueno, sin embargo, a diferencia de este evento la cita del motor de Ginebra más del 95% de los asistentes procede del continente europeo por lo que la presencia de visitantes chinos es muy escasa pero los organizadores han asegurado que pese a la dificultad organizativa la actual edición se celebrará según lo previsto incluso será inaugurada por el presidente suizo Wipa Melín bueno, además se espera que 600.000 visitantes acudan a un salón que contará con el debut de algunas marcas chinas y bueno, finalmente a pesar de esta declaración en la organización lo ha cancelado por fuerza mayor según indica el comunicado también han señalado que no pueden posponerse a otra fecha se habían planteado en septiembre-octubre y por su complejidad y magnitud esta decisión se ha tomado después de que Suiza haya prohibido reuniones públicas y privadas con más de mil personas hasta el 15 de marzo bueno, ya hace algunas semanas ya hace unas semanas que las compañías automotrices asiáticas habían confirmado que no van a asistir en concreto, entre otras, Chang'an Automobile y Apex mientras que otras grandes compañías como Opel, Ford, Citroën o Peugeot ya habían confirmado su ausencia para esta edición sin duda se trata de tomar una decisión importante dada la magnitud del evento se esperaba una cifra de récord de expositores en concreto unos 150 supondría el estreno de 90 novedades relevantes en la industria automotriz y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao